Bruno y Tulio para los micrófonos del Pacto Deportivo de la Villa Deportivo. Contemos un poquito las sensaciones de este gran triunfo con la Tena por la mínima. Bueno, fue un gran partido. Aprovechamos los errores de los otros y nos salió lo que tenía que salir, un poco de suerte al final, pero bueno, fue un partido. Las claves, lo estrictamente colectivo, ¿cuáles fueron? Las rotaciones del banco me pareció que cada vez que uno se equivocaba o algo así teníamos un suplente del banco que estaba preparado para lo que sea. ¿Para qué está esta categoría sub-15? Para mí, para grandes cosas. ¿Y pensás que hay que mejorar en algún aspecto de cara a los próximos partidos? Sí, hay mucho para mejorar, pero bueno, eso hay que verlo. Y en la general, ¿cuál es la expectativa nuevamente de luchar por el campeonato? Sí, luchar por el campeonato y entrar al Final Four. ¿A quién le dedicás el triunfo? A mi vieja y a mi viejo. Gracias, Brunito.